Bueno, nada más tenemos la así grave, la del profesor Héctor Mayagote de la colonia Miguel de la Madrid, donde se resumbraron 18 metros de barra perimetral, pero esa ya la está atendiendo Unifed. Tenemos nueve escuelas aparte, pero son goteras mínimas, son encharcamientos, y así en realidad grave, grave, no hay nada más que eso. Son el jardín de niños Berta Glumer, la escuela primaria de sentimientos de la nación, Valentín Gómez Farías, Melchor Ocampo, Vicente Guerrero, Honor y Gloria, Jardín de Niños Fania Nitúa y la escuela Felipe Pescador. Nosotros traemos en la dirección brigadas visitando las escuelas, pero hasta ahorita nada más nos han detectado goteras y encharcamientos mínimos, en realidad no ha habido así nada más que la escuela Héctor Mayagote. Por otro lado, ¿reportes de escuelas robadas? La escuela secundaria Revolución Educativa es la única escuela que se ha reportado, ya se le dio seguimiento, mandamos brigadas y pues es la única que tenemos. En realidad, ahorita en este periodo vocacional no ha habido nada más que eso. Gracias. 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 Gracias.